Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No deseas tus canciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Girl, it's getting deeper, I can't take no much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte en la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en la fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las paillamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá Quítate atrás Oh, no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma, hey, ma Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Baby, it's getting hotter I can't take back more Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, yeah, yeah I need you Dame herida, la tienda, stand up Gua I need you